Cerca de las siete de la noche cuando un bus de la cooperativa Panorama circulaba por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, norte de Guayaquil. Pero de pronto siete hombres que subieron al vehículo fingiendo ser pasajeros comenzaron a asaltar a los usuarios. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, el chofer del bus ingresó a la escuela de la infantería aérea que se encuentra en esta avenida principal a pedir ayuda. Los militares frustraron el robo y detuvieron a los delincuentes. Durante esa noche quien estaba a cargo de la guardia era Carlos Altá. Justamente me encontraba realizando las rondas diarias que se realizan en el reparto. El personal que se encontraba aquí de guardia me supo indicar por medio de los medios de comunicación que poseemos para poder acudir. ¿Hubo resistencia por parte de los delincuentes? La verdad al verse rodeados los delincuentes y al realizar adecuadamente los protocolos pues no hubo ninguna resistencia. Y fue aquí donde el chofer del bus se detuvo para bajarse enseguida a pedir ayuda a los militares quienes revelaron que de los siete delincuentes dos estaban armados. Poseían armas blancas pero el personal de guardia poseía su arma de dotación. Teniente, ¿cómo se siente usted de haber salvado no solo al chofer sino a los pasajeros? Bueno, la verdad es que esa es una parte de la misión que cumplimos las fuerzas armadas, apoyar a la seguridad de las personas. La verdad es meritorio la acción del chofer al poder ingresar. Una acción que la policía también resalta, opina el comandante de la zona 8, Víctor Arauz. Particularmente como comandante de la zona 8 voy a hacer que esa persona venga acá para hacerle un reconocimiento a nosotros como institución. En realidad estos ciudadanos valiosos son los que en realidad ayudan y aportan a que vivamos en una ciudad más tranquila y más en paz. Y hay siete personas detenidas y que pertenecen obviamente a una importante organización delictiva dedicada al robo de personas en medio de transportes. Por ahora los siete implicados permanecen detenidos y bajo investigaciones para saber si tienen vínculos con otros asaltos.